Hola hotel barrio, como también me llamaron Samu08, aquí en Minecraft Esta es la puerta de dimensión, de una puerta de dimensión 1, ¿vale? Vamos a ver qué es ¿Ves? ¡Hola! ¿Ves? Qué chulo, ¿ves? Mola, ¿ves? Esto, negro, rojo, perdón Y todo quemado, ¿vale? Esto es solo... Aquí hay zombie pigman, ¿vale? Esto es como el mundo quemado Aquí, con el mundo de lava o con un mundo así de malo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ver si puedo pasarme una aventura, ¿vale? Le doy aquí Y es... aventura no, supervivencia Cargar... sí Espera A ver si puedo, ¿vale? A ver si me la puedo pasar No A la polis Me meto aquí, ¿vale? Vale Pues me tiro No sé... espera Vale, esto nunca lo hagáis, ¿vale? Que esto es malo Y aquí ahora ya me enfrento Ya me enfrento a las cosas... los bichos Voy a ver si encuentro, ¿vale? Pues... No hay bichos, ¿vale? Pues este vídeo se acaba... Se acaba ahora, ¿vale? Pero en el siguiente vídeo ya... Ya lucharé con más bichos, ¿vale? Que es que aquí como no hay por la mañana Nunca hay, ¿vale? Pero... Me quiero despedir, ¿vale? Así ¡Quemándome vivo! ¡Ja, ja! ¡Adiós!